Un plato bombo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, audio express, taza, tempera, cuchara, cucharón, plato bombo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, audio express, chun chun Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato bombo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora y audio express Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un puchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y un caliente ¡Chu, chu!